Como es un dormito, como es un departamento mani... Se quedó pegado mi amigo Como es un departamento mani... Se le pega el choclo a Rodrigo ¡Ya basta! ¡Hola, hola, deco amigos! Somos Aldo y Rodrigo de Black Bell Decorado Y hoy nos vamos a Providencia, donde vamos a decorar un departamento estilo mariposa Donde vamos a hacer el living y la terraza Así que acompáñenos para ver cómo estaba todo antes El departamento que vamos a decorar hoy es un departamento mariposa Que tiene dos dormitorios y en la parte central tiene un living y la cocina Me gustan estos espacios porque también son súper desafiantes para ver cómo vamos a integrar la decoración Y también vamos a hacer la terraza Pero es una terraza larga Pero angosta Lo cual lo hace bastante difícil de decorar cuando son espacios así, muy largos pero demasiado angostos La clienta quiere mantener unas sillas que tiene pero son de terraza En este espacio ella no tiene muchos muebles pero quiere dos sofás grandes Dijo que no quería nada acá Básicamente, solamente la luz Pero perfecto porque tener dos sofás grandes da el espacio para tener unos sofás bien amplios Es como ancho el espacio Sí Ahora, también la parte de la cocina quiere unos taburetes mejores Porque esos taburetes como que no funcionan bien Además que una mezcla, como son de distintos diseños No, deberían ser todos iguales Y perfectamente le caben cuatro acá Ahora, no me molesta por ejemplo la mesa de centro Pero ella quiere algo nuevo Porque al final necesita que todo converse Y no se vea como este burrí de cosas que en general siempre la gente le pasa En la terraza está este juego de un sofá de dos cuerpos y dos poltronas Las poltronas las tiene en el living Y además tiene esta silla colgante que también está súper bien para el espacio Los muebles también Solo que hay que como que distribuirlos de otra manera Y es bastante nuevo Así que en verdad como que funciona súper bien Ahora, en este espacio ella quiere como poner una mesa de comedor Que funcione a veces Y yo creo que funciona por el largo del espacio Sí Como un departamento mariposa Se le pega el choclo, Rodrigo ¡Ya basta! ¿Viste que más me tocó el día? Como un departamento mariposa La terraza ocupa todo ese espacio Entonces es muy larga Y yo creo que podría funcionar ahí un comedor Está difícil porque es angostita Entonces yo creo que silla no le caben Sí puede Se puede Y si hacemos una barra mejor Como una barra así con piso No sé Yo creo que podría ser una banqueta quizá No sé Veámoslo en el diseño mejor Contadme buen hombre ¿Qué vamos a hacer en el living? Como puedes ver aquí pusimos dos sofás enfrentados La ventaja es que funciona bastante bien Ahora, donde tenemos que tener bastante ojo Es en la mesa de centro Porque la mesa de centro tiene que dejarnos circulación Así que ahí vamos a dejar una medida como exacta Pueden ser 50, 60 centímetros Después le vamos a tomar la medida Pero aquí al menos se ve bien Y para poder agregar más espacio para poder sentarse Vamos a poner dos poltronas Que generen ahí la circulación completa Y la área de conversación que es lo que la cliente quiere Este tipo de distribución funciona ideal Para espacios más cuadrados Donde generamos como un círculo de conversación Muy buena distancia para poder conversar Para poder sentarse, compartir Y además también para ver televisión Porque la cliente quiere poner un televisor Y vamos a utilizar por supuesto que The Frame Me encanta Porque además que parece un cuadro Ah, hay mucho arte Mucho arte a la cliente le gusta Por eso también ella decidió tener un muro galería Nosotros igual hemos hecho bastantes muro galería Pero este tiene mucho para un espacio más reducido Así que tiene que ser así el tamaño preciso Y bueno, aquí lo vamos a proponer sobre este sofá Me encanta Para que genere este como contraposición De un lado vas a ver este muro galería Y del otro vas a estar viendo el televisor The Frame Entonces se va a ver como puro arte En la terraza decidimos hacer tres espacios Uno que es muy público Donde va a estar aquí el sofá con las dos poltronas Otro que sea como de comida Que va a ser el comedor Y otro que sea solamente de ella Que va a ser el descanso Que es a donde está la silla coltrona Buenísimo Me encanta esta zonificación Que creo que es una muy buena alternativa Para espacios que son bien angostitos Como este caso Sí, y la ventaja también Es que los muebles también Como van a ser todos a medida No va a generar esto De que va a quedar demasiado grande Y se va a sentir como todo muy apretado Claro, queda preciso Queda preciso y precioso Lo práctico de la mesa con banqueta Es que cuando no se está ocupando Las banquetas no las puedes guardar Debajo de la mesa Pero cuando uno tiene visitas Uno puede ahí esparcir todo Y quedar cómodamente sultado Sí, me gusta esa Es mejor que la solución esta de la barra Sí, creo que sí Está bueno Para este espacio creo que da perfectamente así Para espacios más pequeños Ahí yo creo que podría funcionar una barra Pero acá me da Cabe una mesa Sí, sí Buenísimo Sí, y también esta área de conversación acá Como del living Me gustó también como Se arman estos rinconcitos Quedó muy acogedor Sí, me gusta la idea Bueno, yo creo que ahora hay que verlo en la realidad Cómo se ve la verdad Vamos Vamos ahora Sí Sí ¿Y ustedes quieren ver cómo queda finalmente este departamento? Oye Pero antes denos un like Por favor No les cuesta nada Aquí, aquí, aquí Aquí abajito Aquí abajito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos que les haya gustado el resultado Nosotros quedamos encantados Me encantó Se ve muy colorido Muy acogedor Además que usamos harto el color nude Que queríamos usar Así que Espero que también les haya gustado Dejen su comentario acá abajito Que lo vamos a estar leyendo absolutamente todos Y nos vemos en un próximo capítulo ¡Chao! ¡Chao, chao! A ti que te gusta la decoración Y te gustó nuestro contenido Te invito a que te suscribas a nuestro canal Y también le des a la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que subamos un video nuevo Y además también te voy a dejar Un par de videos En verdad no yo No yo Sino que YouTube Te voy a dejar un par de videitos acá Que puedas revisar Y que yo sé que te va a gustar ¡Suscríbete al canal!